Yo soy Ruben2TNT y seguimos con la aventura en Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna. En el episodio anterior llegamos al claustro sagrado y nuestro siguiente objetivo era desafiar al equipo del claustro sagrado a un partido amistoso. Lo que vamos a hacer es colocar la alineación. Voy a ver qué jugadores puedo quitar. Delantero, 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 delantero y de delantero. Vale, tengo demasiados delanteros. Vamos a poner a... Un linder por Daruma. Un defensa como Mightfield. Y... Cibor y Conwell son delanteros del mismo elemento. Vamos a poner a... Blaustol. Y Willy. Por... Mejor por... Mejor por... Rod Carson. Aunque está a menos nivel. Y ahora... En estrategias... De partido... Mejor para... Tenemos... Tenemos... Dos defensas como son... Mayfield y Carson. Un medio como es... Colin Brinder. Y... Eugen Conwell y Mix Blackstone como delanteros... De reserva. Sunfrost ha aprendido entrada huracán en su forma alternativa y en la forma de defensa ha aprendido giro bobina. Voy a jugar con él de delantero, ya que tengo a Dekker. Y vamos a jugar contra el clostro sagrado. ¿Estáis preparados, física y espiritualmente? Sí. En ese caso, que comience la prueba de destreza. Sacamos el lápiz. Y vamos a jugar en el Instituto Claustro Sagrado. Ahora comprobaremos su nivel. Raymond, es un honor jugar contra vosotros. El club Claustro Sagrado os da la bienvenida. ¡Haya! Tiene fama de ser el mejor equipo, a pesar de no haber jugado nunca el Fútbol Frontier. Vamos a ver si hace honor a esa fama. ¡Venga! ¡Adelante, Raymond! Pues aquí lo vamos a comprobar. Y vamos a ver si estamos al mismo nivel. Diría probablemente no haya nada. Aquí tenemos todos los clones. Estamos en el centro del Este Oakland där. Ya tenemos que irse al primero con Polestar Holy Stream. Y ahora tenemos que estar en پ electoral 12 de Nueva hurtus. Estaremos en la plena then. Esa puede me falta. Pero somos estos kozos en este lugar... Bueno, te Co77as en el señor... Vamos a Procuración de echt? Voy a la X para no ver las técnicas que tienen. Entre el 12 y el 14, 15. Entre el 12 y el 15. Pues vamos allá. Vamos a poner el elemento de cada jugador. Vale, si empezamos así, mal vamos. Gran pase. Y vamos con el 1-0. Podemos hacer dos ventiscas eternas. Que lo average. ¡Aplausos! ¡Espera que un agujero ha sido el enemigo y un álbum por el enemigo! ¡Espera que si es un gran manque! ¡Aplausos! ¡Se está estrellando, yo, sin embargo, hay un gran manque de acción! Si, vamos con el Remate Dragón, que consume menos puntos de técnica que el Remate Guiverno. ¡Lanza llamas! Pero no consigue detener el tiro y nos ponemos 2-0. ¡Las llamas! ¡Lanís, a la boca! ¡No, no! ¡Nos podemos acercarnos en este camino! ¡Lanís, a la boca! ¡No, no! ¡No, no! No quería que se pusiera Jack en medio. Barrido defensivo. No habita falta el árbitro y conseguimos sacar el balón. No, no, no. No creo que se puede pasar. Vamos a ver. No, no? No, no se. No, no. No. No lo voy a poner. No, no lo voy a poner. Tiene puntos uncientes para hacer otro lanzallamas. Sí, ahí está. Pero ya no puede hacer más. Vamos a cortar el balón. A ver si Sound es capaz de recuperar el balón. Perfecto. Ah, que han activado la fase de furor y no me he dado cuenta. ¡Oh, no podemos hacer más! ¡Que se hace! Sobre la fase de furor. No puedo hacer más. Es que es todo el lanzallamas. Olvamos. Me importa el horno de esto. ¿Para qué ha pasado? ¿Para qué ha pasado? Así de... Si, si, no voy a salir a todas. Solo al final se sabrá Quien es el contigante más fuerte Vamos a continuar 2-0 tampoco es Un resultado Que No se asegure nada Pero es mejor que ir perdiendo 0-2 Pared solitaria Un bloqueo Otra pared solitaria Doble no que Decker podía usar Una técnica de Robo Como el ataque afilado Me parece Mano celestial Y Marde tiene el tiro Se les acaba la fase de furor Y si les quiero rematar Ahora activo mi fase de furor Pero No la necesito Si la necesitará La podría activar No ha conseguido esquivarle Para quedarse solo No ha conseguido esquivarle para quedarse solo No ha considerado el árbitro Que la acción sea falta Robamos no Barrido defensivo Supera la pared solitaria Pero ahora si Ha decidido el árbitro Que sea falta Esa entrada Esa entrada Aquí llega Decker Y su ataque afilado Gran robo Sound Kevin Sound de nuevo Se escora Pero va a llegar Se adelanta el portero A Kevin Pero el balón Le cae a Jude Y un remate Combinado Para hacer el 3 a 0 ¡Gol! ¡Seguida, sí! Golazo Se veía venir Deja de decir Que no has entrenado Lo suficiente Oh! ¡Pero no he estado O no he tenido No he tenido Y se districts ¡W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Demasiado corto o precipitado hacia Sam. Se acabó 3-0 Goles de Sean Frost, Kevin Dragonfly Y Yusha Victoria Hemos ganado Que humillación Y Nivel para todos Y no sé si alguien ha aprendido Bueno, para todos Excepto para Mark, Jack, Bobby y Tori Y no sé si alguien ha aprendido una súper técnica Porque lo he pasado demasiado rápido De premio recibimos la equipación del claustro sagrado Las botas diestras y una chapa vieja Tengo que ver cuántas chapas viejas tengo y explicarlo Ha sido impresionante Tengo una exhibición de destreza Desde luego la reputación del Instituto Raymond está más que merecida ¿Y qué técnicas? Son imparables Como una tormenta Se ve que han estado sometidos a un entrenamiento de lo más intensivo ¿Cierto, hermano mayor? Cierto, hermano menor Por favor, contadnos cómo habéis aprendido esas técnicas Son increíbles Se me acaba de ocurrir una excelente idea Os robo que os quedéis aquí un poco más Y nos permitáis aprender de vosotros Hermanos ¡Haya! Reparad un banquete para nuestros invitados Que guay Un banquete Cómo mola este instituto Qué bien, Mar Ahora quizás comenzamos el claustro sagrado para que nos ayude a enfrentarnos a la Academia Alius Sí Yo en tu lugar no estaría tan seguro Espero que disfrutéis del espectáculo que hemos preparado Queridos amigos Jo, cómo mola ¿Habéis visto qué precisión? Son como soldados desfilando A ti me le habría encantado ver esto ¿Me he perdido algo? ¿Dónde está el banquete? Es que no puedes dejar de pensar con el estómago ni cinco minutos Vaya, tienes hambre, ¿eh? Por suerte tengo algo de manduka para ti Anda, una bola de arroz Ña, Ña, Ña ¡Glup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo he picado la lengua! ¿Qué? ¿A qué mola mi receta secreta de bolas de arroz súper mega picantes? Vamos, chaval Soy un hombre ¡Scotty! Se acabó, ya estoy harta de ese ñiñato ¿Celia? Os robo que aceptéis mis disculpas por el comportamiento de Scotty En fin, ¿de qué estábamos hablando? Quería saber cómo hemos aprendido nuestras técnicas Te revelaré nuestro secreto Utilizamos el cuaderno que el legendario equipo Inazuma Eleven solía usar hace 40 años Fascinante Pues visto lo visto Nos encontraría a entrenar también con ese cuaderno ¿Cierto, hermano mayor? ¡Cierto, hermano menor! Genial En ese caso creo que podremos llegar a un trato Ayudadnos a derrotar al Academia Alius Y os dejaremos usarlo Me temo que eso no va a ser posible ¿Cierto, hermano mayor? ¡Cierto, hermano menor! En el closto sagrado rechazamos totalmente cualquier disputa de carácter gratuito No competimos Vaya, no hay quien los convenza Lo siento, pero no os entiendo ¿Por qué os negáis de esa manera a jugar contra otros equipos? Ya te lo he dicho Para nosotros el fútbol no es una competición ¡Ya! Pero es que si participáis en el fútbol frontier Podríais jugar contra un montón de equipos increíbles No me digas que no os apetece ni un poquito Vaya con el chaval Vaya con el chavalín ¿Eh? ¿Y usted quién es, señor? Entrenador ¿Ha vuelto ya de su retiro espiritual? Este es vuestro entrenador Pero si no estaba durante el partido El entrenador Pasó un montón de tiempo en las montañas Buscando la iluminación ¿Cierto, hermano mayor? Cierto, hermano menor Creo que la última vez que lo vimos por el instituto Fue... ¿Hace cosa de seis meses? ¿Seis meses? Eso es un montón de tiempo ¿Cómo puede haber tenido Abandonado el equipo tanto tiempo? Marte llamas, ¿no? Ahora voy a hacerte yo a ti una pregunta ¿Cómo es que te importa tanto el Fútbol Frontier? ¿Que por qué? Si tu verdadera pasión es el fútbol ¿Por qué no dedicarse simplemente a disfrutar jugando? ¿Por qué competir? Pero es que era mi gran sueño El gran sueño de mi abuelo Llegar a la final del Fútbol Frontier Pues ya lo has hecho realidad ¿Qué más quieres? Cuando logres derrotar a esos alienígenas ¿Qué otros retos te impondrás? ¿Qué otros reto? Es evidente que tu pasión por el Fútbol no tiene límite Eres un muchacho puro de corazón Si de verdad aspiras a mejorar ¿Por qué no exploras otras vías? Otras opciones ¿Otras vías? ¿Se refiere a algo que no sea el Fútbol? No necesariamente Dentro del Fútbol hay muchas otras posibilidades Por ejemplo Cambiar de posición ¿Podrías dejar de jugar como portero? ¿Jugar en otra posición? De hecho ya lo hace Sale de la portería cuando le apetece A ver Deja que te enseñe una técnica especial de disparo El cabezazo Megatón Nos da el cuaderno de cabezazo Megatón ¿El cabezazo Megatón? ¿Qué bien suena eso? ¿Qué clase de técnica es? Es la técnica perfecta para alguien como tú Con mucha experiencia como portero Mientras te veía jugar Tuve la corazonada de que serías la persona idónea Para llegar a dominarla Una cosa Si no estaba en el partido ¿Cómo nos ha visto jugar? Que alguien me lo explique A ver, a ver Primero tengo que concentrar Energía Y luego con la cabeza Boom No que digo Bang Puedes quedarte aquí En el clastro sagrado Mientras le das vueltas al tema El truco consiste en despejar la mente Si lo logras Hallarás la respuesta ¿La respuesta? Mar ¿Qué te ocurre? Eh, ah, nada Están todos diciendo que quieren quedarse un poco más Para poder echarle un vistazo ¿Por qué no aprovechas tú también Y te das una vuelta por aquí? Tienes razón No está de más que se den una vuelta Para conocer esto mejor Ah, Mar Quería comentarte algo A tu equipo y a ti Para que os lo penséis Cuando tengáis tiempo Venid al otro extremo del campo Estaré esperando Ya sé lo que nos va a comentar Porque nos lo ponen aquí Que es lo de pasar técnicas Se pueden aprender técnicas De otros jugadores Habla con el entrenador Del clastro sagrado Se pueden aprender técnicas Siempre y cuando No sean las cuatro principales Es decir Por ejemplo Mar tiene Mano celestial Y mano mágica Estas dos técnicas No se pueden pasar Pero si yo le aprendiera Cualquier técnica Como puede ser Tiro del cometa Cabezazo yo-yo Cabezazo megatón Super armadillo Luna creciente O atajo tornado Le podría pasársela A otro jugador Cabezazo megatón Es De tiro Y además de bloqueo Tengo más jugadores Montaña Aparte de mar Y No Pues voy a enseñársela Jack Cabezazo megatón Cabezazo megatón Ya se ha aprendido Una nueva super técnica Que como vemos Por cierto Este grado Tenemos el muro Super armadillo Y cabezazo megatón Que es de tiro Y además nos sirve Para bloquear Por eso se lo ha enseñado A Jack Y lo que Vamos a hablar Con el entrenador Del claustro sagrado Que está aquí Mis 300 años De experiencia Me han demostrado Que la mejor manera De aprender nuevas técnicas Es enseñando lo que sé ¿Os gustaría compartir Lo que sabéis? Si le damos así Por ejemplo Seleccionamos a Jack Y a Nazan O a El que sea Podemos pasar El cabezazo megatón Por 2000 puntos de pasión Ahora mismo No lo voy a hacer Pero aquí es donde Si queréis seguir aprendiendo Nuevas técnicas Para convertiros en maestro No tenéis nada más Que hablar conmigo Tenemos que dar una vuelta Vamos a ver Para qué sirve esto Para mejorar el aguante Ahora no Y lo que os quería decir También Que he dicho antes De Las Chaparviejas Si vamos a la tienda De maquetas En la Ciudad de Inazuma En el barrio De tiendas Por Cada X chaparviejas Nomás que consigamos Nos van a dar Una Super técnica O un talento Pero Eso lo veremos En próximos episodios Este le dejamos por aquí Gracias por ver el vídeo Podéis darle si os ha gustado Favoritos os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejarme Preguntar dudas Opiniones O diferencias En la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio Adiós